La señora Carolina Lanza Navarro, don Eduardo, en menos de un minuto y medio le informo a usted y a los televidentes, don Eduardo, que una persona ha perdido la vida, bueno, ha expirado, no se sabe la circunstancia, los motivos solamente que es de la tercera edad y que aparentemente pudo haber sido producto del etílico o muerte natural. No se sabe, pero lo cierto es que hay una persona sin vida, sexagenario, acá en este sector, entre la tercera y cuarta avenida, cuarta calle del barrio Concepción. Así que esta persona fallecida sin conocer las circunstancias. Compañeros, con ustedes. Bueno, muchas gracias compañero Ernesto Alonso Rojas, no tiene nombre Ernesto, solo es un señor, dice que ha quedado muerto ahí en el barrio Concepción, en San Pedro Sur, tal vez determinamos las causas, porque para morir en cualquier lugar es bueno. El murió en la calle, no hay nombre todavía Ernesto. Hasta el momento, don Eduardo, está como desconocido, don Eduardo, solamente nos dieron un dato aquí, algunos de los vecinos de la zona, porque aquí es zona de mucho comercio, de muchos puestos, establecimientos comerciales, el dato que nos dieron, no sé, habría que confirmarlo, verificarlo, que es una persona que se dedica a ser mandado, a jalar bultos y que lo hacía a cambio de que le regalaran un trago. Eso es lo que nos ha manifestado uno de los propietarios de uno de los puestos de aquí, él hacía mandados, era como un conserje aquí de la zona, a cambio de un trago de alcohol. Por eso es que creemos, creemos, no le estamos afirmando que podría ser producto del etílico o muerte natural o un paro del corazón. De la tercera edad, no se sabe el nombre de él. Don Eduardo, con usted. Muchas gracias.